Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Adriana, una venezolana en Francia y hoy me encuentro en la ciudad de Lyon para mostrarles un poco el centro y los sitios turísticos de la ciudad, así que vamos a conocer un poco Estamos aquí frente a la fuente Bartholdi, es una fuente que pesa 360 toneladas y tiene 21 toneladas de plomo también en ella como ven hay 4 caballos de mar que representan los 4 ríos franceses hay una mujer con dos niños y esta mujer se llama Mariam y representa a la Francia Estamos aquí en la plaza de Terro y de hecho quería mostrarles los alrededores esto que tienen aquí al frente antes era el hotel de Milán y ahora es un instituto de peluquería lo que se encuentra aquí es el hotel de Bellas Artes y justo al lado se encuentra el hotel de Bill que en español se diría alcaldía no sé cómo se dicen los demás países pero en Venezuela le decimos alcaldía al hotel de Bill y como ven hay un trollebus pasando, los trollebuses son como autobuses pero que funcionan solamente con electricidad y aquí alrededor están los restaurantes y sus terrazas y bueno aquí tenemos la famosa fuente también hay algo interesante que es que en verano, ven esos cuadritos que están aquí en el piso en verano cuando hace mucho calor como ven aquí hay pequeñas fuentes que salen sale agua y de hecho es para que la gente pueda refrescarse aquí podemos ver siempre a los niños jugando en verano y refrescándose a causa del calor ahorita nos encontramos en la Rue Mercier de hecho es una calle donde hay muchos restaurantes y es sobre todo en verano que la gente viene para sentarse a comer, para disfrutar en familia y son pequeños restaurantes como ven, muy visitados esto, la parte donde estamos aquí se llama el View Lyon y siempre está lleno de turistas, sobre todo cuando hace calor y vale vamos a caminar y vamos a ver todo lo que hay y vamos a ver todo lo que hay y vamos a ver todo lo que hay de hecho esto es una plaza que siempre adornan cuando hay la fiesta de las rosas y bueno en todo lado en realidad, en toda la ciudad pero esta plaza siempre se ve súper linda cuando la ponen con todas las rosas llenan toda la fuente, toda la fuente que está en el medio de flores y se ve súper lindo y aquí un poco de la ciudad y aquí no hay la luz, no ayuda bueno chicos ahorita estamos en la plaza de la República aquí hay un carrusel que ahorita es un tema de actualidad porque es un carrusel que forma parte de la tradición lyonesa y ahorita la alcaldía lo quiere cerrar porque quieren hacer una calle peatonal y aquí hay un carrusel que está en el medio y aquí hay un carrusel que está en el medio de la ciudad de Lyon y aquí hay un carrusel que está en el medio de la ciudad de Lyon porque es el kilómetro cero de Lyon es decir que desde aquí se cuentan todas las distancias en medio de la plaza se encuentra una estatua de Luis XIV en esta estatua la gente tiene la costumbre de darse cita de hecho los lyoneses no la llaman la estatua de Luis XIV sino que se le conoce comúnmente como la estatua de bronce y de hecho es muy común que la gente se dé cita sobre la queue du cheval que quiere decir la cola del caballo así que generalmente vas a encontrar personas esperando a alguien sobre la queue du cheval y en el fondo también podemos ver la bocina de Fourvière que vamos a subir en un ratito para mostrarles cómo se ve toda la ciudad de Lyon bueno ahorita aquí estamos en la queue du Rhône es el río Rodano lo que ven aquí y bueno siempre la gente viene para acá sentarse a llevar sol como hoy que hace buen tiempo y de este lado hacia acá tenemos Lyon 3 todo lo que se ve allá y cuando cruzamos hacia este lado es Lyon 2 hacia el otro lado así donde está la plaza Belcourt y todo eso y es súper lindo y esto que ven aquí es el hotel du que de hecho era un edificio súper viejo y antes era un hospital que ayudaban a las personas necesitadas a las personas pobres que bueno que no tenían el dinero suficiente para atenderse era un hospital público y ahora quieren convertirlo en un hotel de lujo así que y comercios también entonces es todo lo opuesto a lo que era antes vamos a bajar para que vean más de cerca y es lindo ay no no quiero tocar eso huele feo me la pipiche aquí a ver aquí también hay chalanas a orillas del río y las chalanas aquí son como barcos no se como se diría en español nosotros en Venezuela no decimos chalanas pero son como grandes barcos que se ponen a la orilla del río y la gente puede venir a comer son hoteles que están en los barcos y es muy lindo no son hoteles restaurantes son restaurantes que están en los barcos y la gente viene a comer o pasear o pasear también hay que tener mucho cuidado también con las bicicletas porque también hay un canal de bicicletas y es como si fueran carros ven como es súper lindo aquí la gente siempre viene a desestresarse a caminar a pasar el rato aquí a leer porque los franceses también leen mucho hay unos cisnes hay gente dándole comida a los cisnes vamos a grabar una foto vamos a bajar para verlos de cerca y y y y y y y de hecho es llamada también la colina que trabaja debido a la historia de sus obreros que los obreros que trabajaban nació y y esta cubilina que ven aquí al frente es la colina que reza es donde se encuentra la basilica y el palacio de justicia que es conocido como Levanca esta estatua que vemos aquí al frente de hecho de hecho podríamos pensar que es un hombre sosteniendo a una mujer pero en realidad no es un hombre sosteniéndose a él mismo y de hecho es como un símbolo de todo el trabajo que hace el palacio de justicia que está aquí al frente y es como invitándote a la reflexión de que reflexiones a de lo que haces con tus actos porque todos actos tienen una consecuencia y es por eso que este hombre sale sosteniéndose a él mismo invitando a la reflexión pueden ver la catedral de Saint Jean Saint Jean de frente a él mismo a él mismo caminando por la ciudad vamos subiendo para el funicular funicular y vamos a subir hacia la colina de hecho estamos aquí vamos 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 ya acabamos de bajar del funicular vamos a ver que lindo y lo que tengo justo frente a mi es la basílica que es la basílica que se ve desde abajo aquí está la basílica que se ve en la colina ¿cómo podemos decir saludo a los gente de la América Latina? un gran coca a toda la América del Sud gracias un lindo canción al fondo está aquí frente a la basílica está una imagen creo que es el Papa Juan Pablo II si no me equivoco para las personas que son católicas ah va va que es que es así hola Leon es una ciudad maravillosa a mi me encanta les voy a mostrar como se ve como se ve la ciudad miren aquí tenemos una vista de toda la ciudad de Lyon el río que se ve ahí es la Somme donde estábamos hace un momento se ve la catedral de Jean Saint Jean pardon se ve allá la plaza de Belcourt donde estábamos y un edificio allá que tiene forma de lápiz aquí nosotros vivíamos antes por allí Le Crayon se ve toda la ciudad y de hecho cuando hace buen tiempo al fondo se puede ver Le Mont Blanc pero como no hace buen tiempo hoy bueno no podemos observarlo pero bueno como yo les dije León es una ciudad maravillosa y a mí me encanta además que me siento muy unida a esta ciudad porque fue donde nació mi esposa y donde nació mi hija también entonces yo digo que siempre va a ser un lugar especial para mí y prefiero León mil veces León antes que París León me parece una ciudad más agradable linda obviamente que París tiene su encanto pero vivir en León para mí es muchísimo mejor siento que hay menos estrés que en París que es la gran capital y me encanta esta ciudad estoy súper enamorada de León el acordeón súper ahorita estaba tocando el avión qué linda la me encanta León me encanta León y además con él hizo buen tiempo hoy porque ayer llovió verdad mamá queríamos venir ayer a hacer a mostrarle la ciudad pero estaba lloviendo y hoy es que bueno hizo un mejor tiempo y vinimos así que bueno chicos yo con esta música de fondo me despido espero que les haya gustado la ciudad no le mostré todo porque León es muy grande pero espero que lo poquito que les haya mostrado les haya gustado y les dé muchas ganas de venir a visitar la ciudad en donde vivimos au revoir y